Y la música de Antonio Galán Obregón y el propio Manuel Roca. Señoras, señores, les dejamos con la chirigota... ¡Los Negueros! Yo soy aquel que dirige tu trabajo Y sé que a ti te encantaría mandar carajo El que te estresa y te provoca Pero soy el que te paga a fin de ver Que estoy aquí, aquí, pa' putearte Que estoy aquí, aquí, pa' desesperarte Que aquí mando yo Que aquí mando yo Ante todos ustedes me presentaré Yo soy el dueño de esto y me llamo José Me dicen negrero porque pago poco Y yo tengo un sueldo de envergadura Ya lo dice mi nombre, José José Acosta Dura Ya está aquí en negrero Ya está aquí fuerte Dime lo que quieras Yo tengo el poder Tu arriñona y dulcita no es duro Yo venga coche y venga chalé Como hombre de derecha Nada más que hago levantarme y me pongo yo a rezar Cojo toda mi estapita y me pongo de rodillas para rezársela Y no le pidan nazarenos, eh Que mi dios es Bárcena Bárcena nuestro que ahora está preso Santificados fueron tus hombres Cuéntame cómo lo has hecho Y líbrame la hacienda Pa' mi Un tío honrado que no es racista Y yo me alegro Cómo va a ser racista, eh Con todo lo que ha hecho por negro En este contrato Que tú me firmaste Tú no te has dado cuenta Y te la he metido por todas partes Por 20 mil duros Basta aquí dos días Y encima de todo Tú vas a agradecerme Lo he dado a la vida Que las cáusulas de tu contrato Son todas mentiras Pero no te importa Es que pilla si vive en la viña Pa' que me apagarte el club de transporte Y tampoco te me ha dado la paga Si no vas a tener tiempo para ganar Porque trabaja de luna a domingo Y no tiene tiempo ni para descansar Porque trabaja de luna a domingo Y no tiene tiempo ni para descansar Porque trabaja de luna a domingo Y no tiene tiempo Y hasta aquí el negrero ¡Qué coño hacéis sentado, eh! ¡Venga a currar! ¡Y hasta aquí el poder! ¡Vamos! ¡Vámonos, el que sea! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé, olé y olé! Y aquí no digas ole, que se le seguen los muebles de brillones. ¡Olé, olé y olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Vale, atentos, eh. ¡Vámonos atentos, eh! ¡Para, para, para! El que sea tonto, que chugue, decía mi abuelo, decía mi abuelo, quédate con tus diplomas, con tu dominio de idioma, que yo prefiero el dinero. Mírame a mí, por favor, sin haber cogido un libro y sin la jefe completa, hoy soy un gran triunfador, pues mi papá me dejó la cartera de verdad. Los tontos que chugue, esos que decía mi abuelo, van sobrados de carrera, pero faltos de curreo, personal cualificado. No se precisa, solamente que recita la marda desde un carterón. Aquí en mi empresa no contrato licenciado, ni diplomado, ni siquiera la jefe, porque el gobierno me los da como regalo, pa' que practiquen a servirme un buen café. Tan solo quiero presionar bien mi rechiste, con mis recortes y mi abuso de poder, coger un libro, va de canero, mientras mandemos aquí los negreros, no tienes nada que hacer. ¡Gracias! 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 Cuando decimos empresarios, todos pensamos, todos pensamos en Patrimonio Mido, El empresario también puede tener poco cero en su libreta corriente. No vivir como un señor, trabajar de sol a sol, igual que mucha gente. No hace falta que te alejes, que se ve en el día a día. Entra en la cafetería y ver a un empresario con cincuenta y tantos años. Que tras la barra con su sueldo no le alcanza y debe seguir luchando. Siga la ruta y entre en la panadería, carnicería o si quieres un almacén. Cójate un taxi y vaya a la peluquería, que todos ellos empresarios son tan bien. Son empresarios a los que nadie les ayuda, pero sin duda le dan vida a este país. Hoy vamos por ello, ni humilde y coja, al que no es rico ni humilla ni explota. Y surra para vivir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Gracias! La otra noche, vamo' Venga, arte, eh, vámonos Eso es La otra noche yo me compré Píralo La otra noche yo me compré Para usarlo con mi mujer Un anillo de esos que vibran Y eso es espectacular Siete cajas tengo en carga Porque es una maravilla Yo me lo quise colocar Y con mi cuerpo empezó a temblar Y mi mano le dijo rajando Paco, tú me recuerdas la lavadora Cuando va a terminar está centrifugando ¡A tu jefe! Si no lo has probado, te lo aconsejo Porque es mortal Aunque ten cuidado con el anillo Que al acabar Corrió mi mujer y me dijo Ella, muy relajante Un favorcito, una tontería Aprovecha el anillo El que está so duro Darme alegría Me mandó la hija punta A colgar dos cuadros Y a desmontar tres estanterías Que yo soy como tu mujer Si ella chilla, yo también chillo Y si ya hablamos de humillar Como ella también te humillo Pero yo soy mejor que ella Porque yo soy quien te da la pata Que yo te doy la pata Que yo te doy la pata Y tu mujer la que se la gasta Y tu mujer la que se la gasta Y tu mujer la que se la gasta ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Un sábado voy a salir Con la que vivo por ahí Que bajío siempre está mala Me lo tengo que plantear Que hasta abajo ya está margada Quiere jaleo y se siente sola Que cuando me la vi No es una piche El caballita yoti de la consola ¡A tu jefe! Hace un par de días Me estoy corriendo para un sesión Por una muñeca Ya que había salido una promoción Cuando fui a llenarla Yo no podía de la expresión Parecía real No vea qué sorpresa Fíjate si es real Y si la muñeca viene Viene ella Que me la fui a tirar Y la hija de puta Dijo que le doli a la cabeza Que yo soy como su mujer Si ella sí ya yo también sí yo Y si ya hablamos de humillar Como ella también te humillo Pero yo soy mejor que ella Porque yo soy quien te da la pata Que yo te doy la pata Que yo te doy la pata Y tu mujer la que se la gasta 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 Que yo soy hermano Y tu mujer la que se la gasta Que yo soy el Ahora Rela Bueno, pues para ocurrir para todos ustedes Muchas gracias por estar ahí Un, dos, tres El lunes vino Sara y me dijo una mantra Oye jefe, mi permiso cuando me lo piensaba Vacaciones necesito porque quiero descansar Y coge y le dirás a las vacaciones ¡Catacá! ¡Berrío en tu cara! Hace dos años y un día que lo contraté Y ahora voy a hallarlo a la calle y no sé qué hacer Como le digo a este tío que no venga más por aquí Si mide uno noventa y tiene los dos brazos ahí Quien es tu jefe que quiere dos o seis ¡Ese arte de mano que yo tengo dos hijos! Quienes viajarte de menos que mejor que hacer del tío ¡Ajá! 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 Como ha habido beneficio a dos pico yo invité ¡Por ahí! ¡Ese arte de maíz! ¡A dos pico yo invité! ¡Cogí a mis trabajadores y para allá me los llevé Una pila pa' cuarenta y pa' mil o menos diez ¡Ajá! Pero hay un trabajador le ha pegado una nadilla Y no para de arrancarse Tiene el aire como el coco de los hippies de marcarse ¡Bolote mío que ya no lo podía aguantar! Fíjate si soy negrero pero en hora de trabajo ¡Nadie se arranca los huevos! Me pediste un aumento Me pediste un aumento El martes antes de entrar ¡Bololol! Y te pusiste un escote Y te pusiste un escote Que daba miedo mirar ¡Bolol! Y te apoyaste en la mesa Y te apoyaste en mi mesa Y yo con un sopocón Y mi mirada perdía Y mi mirada perdía Un aumento Esta fue la que aumentó Un aumento más que dio Lorena Ay Lorena quiere más pata Un aumento más que dio Lorena Vente pensando si se lo voy a dar ¡Ay! Si yo la pudiera Si yo la pudiera Que si la pudiera tocar Que yo te daba el aumento Yo te he dado aquí un aumento Que hasta la empresa te iba a regalar ¡Ay! 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 Froilar vino a mi empresa Pa' que le diera trabajo ¿Cómo voy a contratarte? Con la cara que tiene Parece el hijo De Vicente Sánchez ¡Venga tu tiro al aire! ¡Viva! Te dio la vienda Y no te deja que entre Ninguna feria En la caseta de tiro Trabajando soy el primero Si hay que pintar y alicantar Todas las paredes El jefe no puede El jefe no puede Si hay que subir por la cadera Por los pueblos El jefe no puede El jefe no puede El jefe no puede Si hay que ir al banco Pa' cobrar 20 millones El jefe no puede ¡Que no! Tengo que estar todo Cuando llega el día uno Y la nómina me apaga No veas tú la que me entra Te lo puedes imaginar A ti te parece poco Pero villazo no es así Es que tengo mucho gasto Y lo tengo que compartir Mi dos motos y los tres coches Lo ha pagado El chalet que tengo en Roche Lo ha pagado El velero Y el alfón que me compré Todo eso es tuyo De todo lo que te rojo Los dos precios de mi Juan Y lo ha pagado Y los dientes de mi suegra Los pagaste tú Así que pilla No te dejes más Fíjate con mil euros Todo lo que se puede comprar Cuando vamos a pagar Te lo digo de verdad Mi oficina es clavadita Al sorteo de Navidad A ninguno le toca el gordo Porque siempre le toca el mismo Como estamos a día diez Vamos a ser solteros Ahora aquí mismo Un gordo irá trabajando Mil euros Aunque hable diez idiomas Mil euros Y yo me arranco los huevos Cuatro millones El gordo irá trabajando Antes que se acabe mi tiempo Quiero decirte esta ciudad Que vengo para comprarte Pues no encontré nunca una empresa Teniendo lo que tú tienes Que no pudiera salvarse Vengo para reflotarte Traigo todo el capital Pero yo a ti te levanto o me tienen que matar Y cuando yo tenga el poder a ti solo te pediré Que nos unamos por la causa Que ahora es momento de luchar Que sigue el juego nuestro pan Y el bienestar de nuestra casa Rechazaré todas las obras como la del puente Pa' quemar infraestructura Si no la hace mi gente Y cuando nuestro personal se la deja ni nada más Así que gana nuestra empresa Y le pedimos del tirón a que el gobierno traidor ¿Por qué no mintió con su promesa? Si batallamos esta empresa ¿Por qué no me gustaría? Deja de más que una empresa Pa' que una empresa le vivirá Pa' que una empresa le vivirá Pa' que una empresa le vivirá Me gustaría que laliftamos esta empresa ¡Gracias, guerreras! ¡Gracias! ¡Gracias, guerreras! ¡Gracias! ¡Gracias!